Hay una mujer que pudo denunciar, pudo gritar, pudo pedir ayuda. Es Mariana Sequiara. Es dueña de una agencia de modelos en la ciudad de La Plata. Víctima de un potencial femicida que es este hombre. Este hombre es este delincuente. Que además es dueño de un medio. Si te parece vamos a escuchar su historia. Lo que padeció, las amenazas, los ataques, los golpes. Las situaciones espantosas que sufrió. Y este tipo seguía como si nada, violando las perimetrales, incumpliendo los fallos judiciales. Es una situación que se repite, vas a escuchar muchos puntos en común con otras causas. Bueno, estamos con ella, con la víctima con quien nos va a contar su historia en primera persona. Mariana Sequiara, ¿estás por ahí? Hola Nachito. Hola Flor, sí, acá ya te escucha Mariana. Hola Mariana, acá te saludamos desde el piso de Flor de Equipo. Acá Paulo está, bueno, empezó a contar tu historia, pero la verdad es que estás vos para contarla. Así que contanos un poco cómo empieza esto, qué estás sintiendo, qué es lo que pasa con esta persona que te amenaza sin parar. Sí, bueno, en principio es eso, ese es el momento que estoy pasando ahora. De hecho, me pasó una situación ayer, te comento, por primera vez, escuché un audio muy fuerte, donde no lo escuché por primera vez, yo lo tenía en el teléfono, te pongo al tanto, y lo escuché en otro medio, donde lo escucho sin ruido, sin esa fritura que tienen los audios en general cuando los tenés en el celular, y me desmoroné, me desmoroné y lloré durante toda la nota. Y ahí, ¿qué decía el audio? Un montón, reponerme para, el audio dice puntualmente que va a perforarme el cráneo, a cortarme en pedazos, a introducirme un líquido de Casa Limpia, que es un auspiciante que tiene él en su medio de comunicación, en una radio de acá de la ciudad, que me va a cortar en pedazos y me va a perforar con una agujereadora el cráneo, por su propia voz, y cuando lo escucho, ayer lo tenían en teléfono eso, en un contexto que había sucedido, en una charla con una amiga, que de las pocas veces que yo podía tener el celular. Estamos hablando en ese contexto, y con mi amiga, con él sentado al lado, y él me empieza, y lo cuento porque a mí se me escucha en ese momento decirlo, ¿y qué más vas a hacer? Porque él amenaza, le habla a mi amiga de la manera que habla en general, diciéndole, cuando quieras tenés las puertas abiertas, yo soy una persona que no le debo nada a nadie, que se levanta todos los días para trabajar, invitándola a venir, inclusive al departamento, cuando al departamento solo ingresaban ciertos puntuales amigos de él, y nadie más. Y además, esto, Mariana, perdón, hago simplemente un punto, Flor, para poner un contexto. Sí. Vos hace dos años que salías con este hombre, y hubo múltiples episodios de violencia. Estas amenazas son después de que él ya tenía la perimetral. En un principio, Mariana, él te golpeó y te dejó encerrada en un departamento durante tres días. En otra oportunidad, te amenazó con prenderte fuego en una estación de servicio. Y algo muy también escalofriante es que tuviste una situación hace pocos días en donde él con Tobillera se acercó a vos con intenciones de hacerte daño. ¿Cómo fue eso? Sí. Quiero aclarar que lo del 2019, sí, fue así. Ahí me acompaña porque la relación cuando comienza va incrementándose el hecho de que él ingrese todo el tiempo a mi ámbito laboral. Y yo empiezo a quedar desvinculada de mis espacios laborales porque las personas se empiezan a sentir incómodas o intimidadas son las palabras que utilizaban. Y después de eso, él empieza a decirme palabras como inútil, mantenida y un montón de cosas que hacen que yo empiece a sentirme muy vulnerable con todas estas palabras. Claramente, solo empiezo a tener dependencia, no solamente económica, sino de todo tipo. Porque era no poder hacer nada, ni tener vida social, a salir con el GPS, me daba el teléfono para salir con el GPS con la ubicación en tiempo real o preguntarme si no la tenía, llamado, ¿dónde estás? ¿Estás cerca? ¿Estás cerca? ¿Ya venís, amor? Siempre con un tono así. ¿Por qué? Porque el tema del teléfono era todo el tiempo control con el teléfono. Mi WhatsApp, mi Instagram lo contestaba, yo a veces estaba hablando y salía hablando otra línea y yo decía, pero yo esto no lo estoy poniendo. Y aparecía caminando y me decía, estoy contestando yo, para, para.